La provincia anunció una nueva diagramación preventiva con respecto a la seguridad en dos barrios con muchísimos reclamos, Tablada y Agote. Provincias están tomando cartas en el asunto, el barrio Agote y un reclamo de vecinos que habían logrado un conformismo con operativos de seguridad. ¿Cuál va a ser la política a partir de este momento? Sí, básicamente seguimos manteniendo una línea de comunicación con todas las comunidades barriales, con localidades de la provincia de Santa Fe a partir de una orientación clara del señor Ministro Pujaro. Yo particularmente he tenido la oportunidad de reunirme con la comunidad de Agote en reiteradas oportunidades a partir del reclamo obviamente y del estudio de conflictividad que ha habido en la zona. Así que reinsertamos, digamos, nuevamente o reinstalamos un servicio que estaba andando muy bien. Y bueno, las razones que me han preguntado en reiteradas oportunidades las he dado en el sentido de que por ahí la redistribución de recursos a veces produce este tipo de cosas que obviamente ya a esta altura están solucionados desde el punto de vista del servicio de seguridad. Obviamente nuestra idea es bajar los índices de conflictividad, la parte delictual y trabajar de manera preventiva con la seguridad y con el aporte que hacen los vecinos porque los vecinos están muy bien organizados, lo cual yo siempre lo destaco en todos lados porque tienen una comunicación fluida entre ellos a partir de los hechos de inseguridad que se producen en distintos lugares. Y esto ayuda indudablemente porque trabajamos con los mapas de calor, con el índice del 9-11, con toda esa información que sirve pero indudablemente la inquietud o la información que acerca al vecino también es muy importante y en función de eso, bueno, creo que el servicio que está funcionando ahora es lo mejor y lo que podemos dar en este momento.